Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró a senadores estadounidenses que su país podría repeler la invasión rusa si recibe más ayuda. Zelensky se reunió con los legisladores en el Capitolio de los Estados Unidos para abogar por un nuevo paquete de ayuda que deberá ser aprobado o rechazado durante la última semana de sesiones de este año antes de las vacaciones navideñas. El Partido Republicano bloqueó un paquete de 110 mil millones de dólares destinado a Ucrania e Israel. Según la Casa Blanca, los fondos aprobados para Ucrania se habrán acabado apenas termine este año. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, aseguró a Zelensky que su partido apoya a Ucrania. He tenido una gran reunión con el presidente Zelensky y le he confirmado que estamos de su lado y contra la brutal invasión de Putin. Los estadounidenses defendemos la libertad y apoyamos al bando correcto. Desde que asumí mi mandato, he pedido claridad a la Casa Blanca sobre una estrategia que permita a Ucrania ganar. Pero hasta ahora la respuesta ha sido insuficiente. No me han dado la información que llevamos pidiendo desde el primer día en el que asumí como presidente de la Cámara. Los republicanos mantienen su bloqueo a fondos para Ucrania. Vamos a Washington para ampliar la información. José Díaz Briceño, tras su reunión con Zelensky, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, dijo que los ucranianos son el lado correcto en la guerra. Entonces, ¿por qué el presidente ucraniano no logró convencer a los republicanos para que aprobaran ese paquete de ayuda que tanto necesita Ucrania? Sí, en adición a algunas dudas que tienen algunos congresistas y senadores republicanos sobre la efectividad de la ayuda estadounidense para Ucrania, el tema central del bloqueo está centrado en una cuestión que no tiene que ver con la guerra, sino con la seguridad y las limitantes a la migración que quisieran los republicanos se establezcan en la frontera con México. Hay que decir que durante esta reunión con senadores, al menos dos de ellos le explicaron a Zelensky que este era el motivo del retraso de la aprobación de más ayuda. El senador republicano por Carolina del Sur, el señor Lindsey Graham, aseguró que le dijo directamente, presidente, la frontera es el tema que nos necesita en este momento y usted no tiene la culpa de esto. Este es el principal meollo del bloqueo que existe. No se sabe exactamente qué pudiera ocurrir, qué pudiera destrabar, pues las posiciones en las negociaciones son todavía muy separadas. Esto es algo que preocupa a muchos aquí en Washington sobre que pudiera llegar un fin de año sin un acuerdo. Bueno, Zelensky se reunió hoy también con Biden, con Joe Biden en la Casa Blanca. ¿Qué dijo? ¿Hay algo que pueda hacer Biden para otorgar más ayuda a Ucrania aún sin el acuerdo en el Congreso? La reunión entre los dos presidentes ha iniciado justamente dentro de la Casa Blanca. En algunas palabras iniciales, el presidente Biden aseguró y pidiendo una vez más al Capitolio que aprobaran justamente esta solicitud de más de 60 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania, asegurando que de no hacerlo esto podría ser el regalo más grande que pudiera recibir Vladimir Putin en Navidad. Hay que decir que, sin embargo, el Pentágono tiene, de acuerdo con cálculos de la Casa Blanca, alrededor de 5 mil millones de dólares disponibles para usar en este fin de año para nutrir con las defensas que tiene en sus almacenes la defensa de Ucrania. Y, sin embargo, la puerta está abierta sobre exactamente cuánto se podría reabastecer el Pentágono de esas municiones y otros equipos que done. Es todavía muy incierto y es por eso la urgencia del presidente Biden. Claro que sí. Muchísimas gracias, José Díaz Briseño, desde Washington.